El día de hoy vamos a aprender a generar una firma de aspecto profesional para nuestros correos electrónicos. Para eso vamos a hacer uso de la versión gratuita de una web de nombre New Wallace Tame. El New Wallace Tame presenta una versión en español de su producto para generar firmas de correo electrónico de aspecto muy profesional en cuestión de pocos minutos. Muchas veces las propias herramientas de los correos electrónicos que habitualmente estamos utilizando, como el Gmail, el Hotmail, el Outlook o el Yahoo, no nos ayudan mucho para diseñar nuestras firmas de correo con un aspecto más profesional. Pues bien, el New Wallace Tame nos permite crear firmas de correo electrónico muy atractivos, elegantes, profesionales y funcionales sin necesidad de contar con conocimientos de programación o de diseño. Lo primero que debemos hacer es ingresar en el buscador de Google las palabras de New Wallace Tame o hacer clic en el link que voy a dejar en la descripción de este vídeo, pero deben asegurarse que están en la página en español de la mencionada web. Bien, colegas, en cuanto ustedes hagan clic en el link que voy a dejar en la descripción del vídeo, les va a aparecer esta interfaz de la página web y luego ubican el botón que dice Regístrate. Debajo de ese botón aparece una frase que dice Crea una firma gratis. Hacemos clic en este link. Inmediatamente les aparece otra interfaz de esta página en donde ya nosotros debemos de colocar nuestros datos para la firma de nuestro correo electrónico. Incluso nos muestra de cómo estaría apareciendo los datos de nuestra firma de correo electrónico. Entonces, en este caso, voy a colocar los datos de una persona supuesta. Y si se dan cuenta, inmediatamente hemos puesto el cursor en ese cuadrito. Ya nos aparecen otras opciones, como por ejemplo, para cambiar el tamaño de la letra. En grande, mediano, small, es decir, pequeño, muy pequeño. También podemos poner nosotros en negrita la letra, en cursiva o a color. Si hacemos clic ahí, en ese cuadrito, nos aparecen varias opciones. Ya podemos cambiar de color, pero yo no quiero. Simplemente voy a dejarlo en negro. Ya dejamos en negro. Tampoco quiero en cursiva, solamente normal. Y nos vamos a poner los datos de cargo. Voy a poner jefe del área de gestión pedagógica. Y luego acá vamos a poner UGEL Surcubamba. Estamos haciendo datos supuestos. Entonces, regreso incluso acá en esto del cargo. Para que se vea más bonito, voy a ponerlo en negrita. Ya ponemos UGEL Surcubamba. Igual aparecen esas opciones. Ahora me voy a departamento. O sea, significa a la instancia al que pertenecemos. En este caso voy a poner datos de DRE Huancavelica, guión, Ministerio de Educación. Ya aparecieron los datos que estamos colocando ahí en la parte central de la página. Luego de haber consignado nuestros datos principales, ahora nos toca consignar nuestros datos de teléfono, sitio web, correo electrónico, etc. Y esta web nos ofrece estas opciones para poder colocar teléfono, teléfono fax, etc. Pero hay algo importante. Si nosotros pasamos el cursor en la columna del lado izquierdo, aparece los candaditos en color naranja. Ya les he dicho que no podemos modificar. Esto está ya predeterminado porque estamos usando la versión gratuita. Pero sin embargo, en el lado derecho, cuando pasamos el cursor, aparecen los marquitos de color celeste. Significa que ahí sí podemos poner los datos. No hay ninguna restricción. Entonces ubico los datos que sí tengo. En este caso, por ejemplo, teléfono móvil. Voy a colocar los datos de un teléfono supuesto. Eso es el teléfono móvil. Ahora nos pide la web. Para la web voy a copiar la dirección de la página del Facebook de la UGEL. Para que vaya. Entonces acá en web simplemente lo que vamos a hacer es pegar. Automáticamente va apareciendo ahí en ese cuadrito. Ahora nos pide correo electrónico. También ponemos correo electrónico. Voy a poner en este caso el correo electrónico supuesto. No, estamos hablando acá. Listo. El símbolo de arroba. Vamos a crear en Hotmail. Nos pide también nuestra cuenta en Skype. No tenemos o el número de Skype. Pero también nos pide dirección de la institución donde estamos laborando. Yo tengo acá la dirección del UGEL. Ya. Entonces voy a copiar esta dirección. Y simplemente lo voy a pegar en ese cuadrito. Listo. Se dan cuenta que a medida que voy rellenando esos cuadros van apareciendo también esos datos. Los ven del móvil con M de A de dirección en inglés de en este caso la dirección de la institución. La B doble de la página web de la institución. Y la E de correo electrónico de email. Entonces voy apareciendo ahí. Sigo explorando ese lado izquierdo de la página web. Y aparece aquí esta opción de foto o logotipo. Entonces hago clic. Me aparece este pequeño cuadro. Esta ventanita. Donde me indica sube un archivo. Lo que voy a hacer es buscar un logo. Para colocar. Ya. Esto voy a utilizar el logo de la Municipalidad de Castro Virreina. Ya. Y nos da la opción incluso acá. De deslizar este punto celeste para achicar o para agrandar la imagen. Ya. Pero lo voy a dejar ahí. Porque se ve bien. Y también hay otras opciones. Pero aparecen. Como vuelvo a decir. Con este candado no podemos hacer nada. Nos vamos a fuentes y colores. Igualito. Está cerrado. No podemos hacer nada. Nos vamos a iconos sociales. Ve. En iconos sociales. El título para los iconos de las redes sociales. No podemos hacer nada. Pero si podemos colocar algunos de ellos que tenemos. Nos da la opción de cuatro redes sociales. Facebook. Twitter. Etc. Entonces acá en Facebook. Vamos a colocar nosotros. Lo de la. UGEL Castro Virreina. Entonces inmediatamente. Aparece el icono del Facebook. Debajo de nuestros datos principales. Ve. Ve. Entonces. No tenemos más redes sociales. Lo dejamos ahí. Nos vamos banner. En banner también igualito. Son de paga. No podemos hacer nada. Hacemos clic en apps de firma. Igual. Son pagadas. No podemos hacer nada. Nos vamos a plantillas. En plantillas. Nos aparecen estas tres versiones de diseño. Que son gratuitas. Pero sin embargo. También hay. Mmm. Diseños de paga. O sea. Que cuestan. Ve. Si hacemos clic en mostrar más. Nos va a aparecer. Estas opciones. Pero no vamos a poder hacer nada. Porque son de paga. No. Entonces. Cerramos. Y solamente. Nos quedamos con estas tres. En este caso. Yo he escogido. He elegido. El número uno. Que está apareciendo ese diseño. Ya. Entonces. Es todo. En cuanto tengamos. Los datos completos. Para la firma. De nuestro correo electrónico. Esta página. Nos da la opción. De tener una vista previa. Del diseño. Que hemos hecho. En este caso. Escogemos. En que correo electrónico. Lo vamos a utilizar. El Gmail. El Hotmail. U otras. No. En este caso. Voy a escoger yo. Lo que es el Hotmail. Que trabaja con el Outlook. No. Hago clic ahí. Y me muestra. Como sería. El diseño. De mi firma. En los correos electrónicos. Que voy a enviar. Cierro. Esta vista previa. Me voy inmediatamente. A lo que dice. Este botón. Guardar. E instalar. Ya. Aparece. Esta otra ventana. Ya. Donde me dice. Selecciona. Tu proveedor. De correo electrónico. Entonces. Yo voy a seleccionar. Lo que es. El Hotmail. Repito. Hotmail. Trabaja con el Outlook. Voy a hacer aquí. Clic. Ya. Hago clic ahí. Entonces. Me aparece. Esta. Muestra. De mi firma. De correo electrónico. Ya. Entonces. Lo que hago. Simplemente. Ahora. Es. Hacer clic. En lo que dice. Copiar para Windows. Ya. Voy a hacer clic aquí. También hay la opción. Para hacer. Lo mismo. Con. Los. Computadores. O las computadoras. De. Apple. Es decir. Los. Macs. Pero. Como. Trabajamos. Habitualmente. La mayoría de nosotros. Con. Sistemas. Operativos. Windows. Vamos a. Hacer clic. En. Copiar. Para. Windows. Y. Nos aparece. Inmediatamente. Este mensaje. Dice. Tu firma. Ha sido. Copiada. Con éxito. Ya. Ya lo tenemos. Listo. Lo único. Que ahora. Hacemos. Es. Irnos. A nuestro correo electrónico. En este caso. Voy a trabajar. Una muestra. Con el Hotmail. Me voy a mi correo. Que lo tengo ya abierto. Me voy a la opción. De configuración. La configuración. Está señalada. Habitualmente. Con esta. Ruedita. Dentada. Hago clic ahí. Ya. Ya aparece. Estas opciones. De configuración. Pero. Me voy. A lo que dice. Ver. Toda la configuración. De Outlook. En este caso. Para los correos. De Hotmail. Redactar. Y Responder. Hago clic ahí. Ya. Y me aparece. Esta presentación. Esta interfaz. Lo que hago. Simplemente. Es. Hacer clic. En este. Cuadro. Ya. Y aparece ahí. El cursor. Parpadeando. Y. Lo que voy a hacer. A continuación. Simplemente. Es. Control V. Es decir. Pegar. Ya. Y. Automáticamente. Me aparece. La firma. La firma. De correo electrónico. Que hemos diseñado. Si ustedes. Se dan cuenta. Debajo. De. Todos los datos. Que hemos. Consignado. En nuestra. Firma. De correo electrónico. Aparece. Un mensaje. En celeste. Se dice. Email. Signature. Ya. Bueno. No se como se pronuncia. Pero. Estoy leyendo. Tal como aparece. Entonces. Lo que hacemos. Simplemente. Es. Nosotros. Borrar eso. Porque es un mensaje. Un anuncio. De la. Web. Es decir. De la empresa. Que nos está facilitando. Este diseño. Lo vamos a borrar. Como borramos. Un texto. En Word. Simplemente. Voy dándole. Borrar. Ya. Borrar. Hasta que desaparezca. Ya. Todo ese mensaje. Siguen dando. Hasta que el cursor. Aparezca. Ya. En tamaño grande. Al lado derecho. De. Nuestra firma. De correo electrónico. Cuando hayan hecho. Eso. Simplemente. Ustedes hacen. Es clic. En guardar. Ya. Hacen clic. En guardar. Y cierran. La página. Listo. Ya está. Ya incluido. Nuestra firma. De correo electrónico. Vamos a hacer. Una prueba. Ya ponemos. Un mensaje. Nuevo. Cuando pongo. Mensaje. Nuevo. Automáticamente. Ya aparece. Nuestra firma. Nuestra firma. Acá. Voy a hacer. Una prueba. Enviándome. Ya. A mí mismo. Ya vamos a poner. Prueba. Prueba. Listo. Voy a enviarme. Este correo de prueba. Para ver. De cómo. Nos va a llegar. La firma. De correo electrónico. Hacia. Nosotros. Ya. Listo. Apareció. El correo. Es decir. Me llegó. A mí mismo. Cuando. Abrimos. El correo. Que. En este caso. Me he enviado. Yo mismo. Ya. Aparece. Esta muestra. De cómo. Sería. La firma. De nuestros correos electrónicos. Y. Si se dan cuenta. Mire. Si pasamos. El cursor. En la mayoría. De las. Palabras. Simplemente. El cursor. Aparece. En su diseño. Normal. Pero. Por ejemplo. Si paso. El cursor. En. El número. Telefónico. Aparece. Una manito. Esto significa. Que también. Hay la posibilidad. Incluso. Que puedas. Marcar. O llamar. A las personas. Desde tu misma computadora. Porque hay muchos. Programas. Para hacer esto. Ya. En dirección. No aparece nada. Pero si paso. El cursor. Sobre. La dirección. De la página. Del Facebook. De la UGEL. Aparece. Esta manito. Cuando hago clic. Inmediatamente. Nos va a. Redireccionar. A la página. Del Facebook. De la UGEL. Se dan cuenta. Voy a cerrar esto. Ya. Igual. Eh. Si hago clic. En. Este icono. Del Facebook. De la UGEL. Inmediatamente. Hago clic. Ve. Igual. Me va a. Direccionar. Al Facebook. De la UGEL. Igual. Ahora. Si. Paso el cursor. También. En el correo electrónico. Aparece una manito. Esto que significa. Que. La persona. A quien hemos escrito. Incluso. Para que nos pueda responder. Simplemente. Puede hacer clic. En esta dirección. Como vamos a hacer ahora. Ya. Inmediatamente. Ya. Se coloca. La dirección. De correo electrónico. En la barra. Mencionada. En la barra. Mencionada. Hay una persona. Que aparece como. Juan Torres. Ya. Se dan cuenta. ¿Ves? Entonces. Ya puedes escribir. Lo que. Quieras responder. A esa persona. En fin. Entonces. Colegas. Se dan cuenta. Es una forma. También. De mejorar. La presentación. De. Nuestros mensajes. O de nuestras comunicaciones. A través del correo electrónico. Espero que. Les sea de utilidad. Este pequeño tutorial. Y. Con esto. Terminamos. Y nos despedimos. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. A cada uno de ustedes. Dejamos. Mmm. Dejamos. Gracias.